Música Las imágenes que estábamos viendo, que bueno, que me pusieron y yo no conocía en ese momento y que me disculpo por eso, es otro ángulo, otra cámara mirando el mismo local, la misma terraza donde está, ya desde otra perspectiva, donde está David Ortiz. Entonces la gente se ve corriendo. Se lo explico para que ustedes sepan. Pero bueno, quiero decirles que en el día de ayer un tribunal ha dispuesto el envío a juicio de fondo de un sacerdote, porque lo sigue siendo, exdirector del Colegio Agustiniano de la Vega, ha señalado como responsable de la violación de un joven cuando éste era menor de edad. Aquí hemos entrevistado a varias personas relacionadas con este caso. Entrevistamos a su madre, fue uno de los primeros programas que yo hice en La Cosa Como Es. Entrevistamos al superior de la congregación de los agustinianos en la Vega, que nos comentó, que nos dijo lo que está haciendo la congregación. Ayer, después de muchísimo batallar en los tribunales de justicia, de muchas audiencias, pospuestas una y otra vez, finalmente un tribunal lo ha enviado a juicio de fondo. Significa que ha encontrado algún tipo de indicio y será un tribunal que tendrá que determinar su responsabilidad. Un hombre que era líder, que dirigió ese colegio y que había señales preocupantes, pero que al parecer no se observaron. Vamos a escuchar al abogado Carlos Salcedo, que es el abogado de la víctima y de sus parientes, cuando él explica en qué consiste ese envío a juicio de fondo. Lo tengo dispuesto. Sí, realmente una noticia bastante alagüeña, ya que hoy pudo dar sus primeros topos. El siguiente video, de hecho, se llama así, se llama, les voy a decir, envían a juicio de fondo sacerdote, se llama así, el 10 sí, pero se llama envían a juicio de fondo sacerdote. Vámonos con eso, no lo tienen, me pueden decir. Parece que no ha llegado, entonces. Piden ese video, por favor, para ponerlo, envían a juicio de fondo sacerdote y voy a pasar, me disculpan ustedes, como tenían muchas cosas hoy, y vamos a pasar para que documentemos lo que ha sido el debate entre varios ministros. Uno de los primeros ministros que habló fue el ministro de Economía, que dijo que no estaba de acuerdo con la reelección, y entonces vino una declaración de Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas, pero sobre todo una de las personas que ha impulsado de forma pública la reelección del presidente de la República. Para ello sería necesaria la modificación de la constitución de la República, pero él lo favorece. El presidente Danilo Medina todavía no habla sobre este tema de la repostulación. Y entendemos nosotros que por respeto al presidente de la República, al gobierno del cual estos dos ministros forman parte, y por respeto a sí mismo, los funcionarios que no estén de acuerdo deberían guardar silencio hasta que nuestro presidente Danilo Medina se pronuncie sobre este tema. Y si la repostulación se convierte en una realidad, una vez el presidente Danilo Medina se exprese, ellos, los funcionarios que se han expresado en contra, tendrán la oportunidad y el derecho de pronunciarse al respecto y presentar cartas de renuncia del gobierno del cual ellos forman parte, pero que no quieren que continúe este gobierno. Soy un hombre práctico, y la realidad es realidad. Realmente reafirmo mis creencias basadas en hechos concretos, de que la repostulación del presidente Danilo Medina es la mejor opción que tiene hoy la República Dominicana. Morbo en el sensacionalismo discutiendo ese tema. Por esos dos motivos, primero porque respeto lo que pasó, este es un espacio solemne a lo que venimos a cumplir, un mandato del señor presidente de la República, y por lo otro, que en mi propia declaración yo dije que no voy a alimentar el morbo en el sensacionalismo siguiendo discutir ese tema. Este país lo que necesita es paz y seguir parando. Ministro Ebles, la cosa como es. Bueno, entonces, él lo manda a callar, y los dos ministros que se habían puesto, en el caso del ministro de Energía y Minas, lo hizo por escrito, y dijo que cree que hay que dar paso a nuevo liderazgo y demás. Y el ministro de Economía lo había manifestado de forma abierta cuando le preguntaron, vamos a recordar cómo fue que él lo dijo, una periodista le pregunta sobre ese comunicado, que tenía doble filo, de la embajada de Estados Unidos, donde la embajada se desvinculaba de una supuesta reunión que se había realizado con el encargado de negocios, con el presidente de la República, que lo dijo ese periodista peruano desde fuera, y la embajada desmintió que esa reunión se hubiese producido, que por cierto, pudo haberlo demitido el Palacio, si la reunión no se produjo, no tenía que ser necesariamente la embajada que lo desmintiera, pero el Palacio no desmintió. Entonces vino la embajada, y al final, el último párrafo dice, en todo caso, creemos que la lucha contra la corrupción, la estabilidad, el respeto a la Constitución de la República, son factores determinantes que de alguna manera revelan la fortaleza institucional y estabilidad de un país. Está claro. Y entonces, una periodista se lo pregunta al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Vean ustedes. La embajada de Estados Unidos dice que el respeto a la Constitución es parte de la democracia y que no debe ser modificada. Usted como ciudadano dominicano, como funcionario del gobierno, ¿qué opinión le merece esa posición de Estados Unidos? Mira, si Estados Unidos tiene una opinión sobre eso de modificar o no la Constitución, eso es su opinión. Si tú me preguntas qué opinión yo tengo sobre la modificación de la Constitución, yo te doy mi opinión sobre eso. Yo pienso que eso no es correcto. Yo pienso que no es correcto. Y es más, entiendo que el presidente Danilo Medina, después de haber hecho una de las mejores gestiones de gobierno que se han hecho en la República Dominicana en la época moderna, no va a manchar su nombre frente a la historia, embarcándose en una cosa de esa naturaleza. Y bien febles, la cosa como es. Se supone que él está muy de acuerdo con lo que el presidente ha dicho, que dijo que ni muero, que no, que él, nada de eso, que jura ante Dios que no, y dijo aquí se termina mi carrera política y todo eso, pero parece que no, porque ven ustedes, entonces ahí fue que surgió la declaración de Gonzalo Castillo, el ministro de Obras Públicas. Recordamos cómo lo dijo, que ese es un mensaje claro a estos dos ministros, que eran lo que habían hablado. El presidente Danilo Medina todavía no habla sobre este tema, de la repostulación. Y entendemos nosotros que por respeto al presidente de la República, al gobierno del cual estos dos ministros forman parte, y por respeto a sí mismo, los funcionarios que no estén de acuerdo deberían guardar silencio hasta que nuestro presidente Danilo Medina se pronuncie sobre este tema. Y si la repostulación se convierte en una realidad, una vez el presidente... Entonces que se queden callados, y muchos medios titularon, los manda a callar. Ayer se lo preguntaban nueve veces entonces al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Los periodistas le dijeron, ¿y qué usted dice? Porque Gonzalo lo mandó a callar, ¿qué es usted? Y él se quedó así como largo rato, dando vuelta, y formuló la siguiente pregunta. ¿Ustedes podrían ayudarme para que contesten la pregunta del ministro? Podríamos hacer incluso una etiqueta, la pregunta del ministro, porque él dijo, yo quiero preguntarle a ustedes una cosa. Mírenlo ahí. ¿Usted cree que es prudente que es el mismo compañero que renuncie? ¿Ustedes conocen de alguna ley, decreto, resolución que diga que algunos ministros tienen más derecho a la palabra que otros? Y bien febles, la cosa como es. ¿Conocen ustedes de alguna ley, decreto o resolución que diga que algún ministro tiene más derecho a la palabra que otros? Esa es la pregunta. ¿Quedó en el aire? Supongo que para Gonzalo también, más que... Porque eso es entre ministros. Nosotros ahí no pintamos nada. Eso es entre ministros. Vamos a la pausa. Regresamos de una vez. Vamos a hablar de eso y otras cosas. Vamos a hablar de política. Cuando regresemos de esta pausa. ¡Gracias!